En este momento viajamos por el mundo y conocemos las informaciones más relevantes del plano internacional. Para ello, veamos este resumen que nos preparó Lorena y Félix. La policía fronteriza de Haití arrestó este sábado a un ciudadano haitiano acusado de romper las cadenas de la puerta de Juana Méndez en la frontera con Dajabón en diciembre pasado. El Fort Charles, quien estaba siendo buscado mediante una orden de arresto emitida por un juez de su país, fue capturado mientras cruzaba el paso fronterizo entre ambas naciones. Cuatro personas fueron detenidas, tres mayores de edad y un menor tras el apuñalamiento de otro menor. Anoche en el distrito de Úcera de Madrid informaron a F Fuentes de la Policía Nacional que precisaron que uno de los adultos detenidos es español y otros dos son ciudadanos dominicanos. La ministra de Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa, anunció hoy que su país aportará 35 millones de dólares a un fondo de la OTAN para la detección de drones que emplea Rusia en Ucrania. Como parte de nuestro apoyo, Japón decidió recientemente contribuir con 37 millones de dólares al fondo fiduciario de la OTAN para proporcionar sistemas de detección de drones, dijo la jefa de la diplomacia nipona en una rueda de prensa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mostró este domingo que aún cree en la victoria de su país sobre Rusia al asegurar que las fuerzas del Kremlin pueden ser derrotadas con la solidaridad de Occidente, mientras que afirmó que la situación en el campo de batalla es en estos momentos relativamente estable. El conflicto bélico entre Israel y Hamas ha provocado que entre 200.000 y 300.000 ciudadanos israelíes hayan tenido que abandonar sus hogares para alejarse de zonas vulnerables o de alto riesgo. Este balance fue perpetrado por el líder de la organización Israel, quien aseguró que el 7 de octubre del 2023, día en que la guerra inició, después de la masacre perpetrada por Hamas, murieron alrededor de 1.200 personas. El máximo tribunal de justicia de Chile condenó a cuatro militares en retiro a 20 años de prisión por el emblemático caso quemados ocurrido en 1986 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los hechos se produjeron el 2 de julio del año 1986 en Santiago de Chile durante una jornada de protesta nacional cuando una patrulla militar arrestó, golpeó, roció con combustible y quemó a los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Desde la redacción de Noticias RNN, Loreny Félix.